Decía que hace unos días la incansable activista en pro de los derechos animales y también periodista Elidet Fernández escribe junto a Flora Magú una columna muy fuerte en contra de los taurinos en este portal Pie de Página. Dice, el tirano no sería tan fuerte si no tuviera cómplices y no se hiciera de valedores involuntarios. El debate sin duda reivindica al adversario, lo legitima, así como a la argumentación y al tema que defiende. Todos los involucrados salen autocomplacidos porque han dado muestras de expresibilidad, de tolerancia, de inclusividad y explayado sus conocimientos. En el debate, esmaltado de amistosas y respetuosas formas, inevitablemente se exhibe y se proyecta una pantalla de compenetración mutua. Ahora, en este caso específico, estamos ante una comunión de la misma naturaleza del beso que le da el verdugo a su víctima y objeto de su gloria. El toro masacrado y agonizante postrado en cuclillas. El vencedor a su modo le otorgará dignidad, entre comillas, al otro, dejándolo morir, pero con honor. El vencedor, repetimos entre comillas, yo leo, que el buenísimo no nos confunda, aunque el buenismo no nos confunda. El debate solo enriquece y se debe dar cuando no conlleva implícita la maldad de una de las partes. No procede concedérsele un espacio de expresión y de promoción a su discurso, incurriendo así en una complicidad de facto, cuando el objetivo de dicha parte es causar un daño y justificar un mal. El mal, entendido como la acción de infligir dolor deliberadamente a individuos con capacidad de sentir y dotados de conciencia en el marco de una afición personal defendida a toda costa, sin miramiento, sin escrúpulos, sin conmiseración, sin cordura, aun cuando ese mal, según ellos dicen, no sea su objetivo ni su finalidad el mirarlo. Pero estando plenamente conscientes de él, porque piensan del suplicio ajeno para llevar a cabo sus rituales sectarios. No sé si tengamos ya por ahí a Elidet. La están contactando en estos momentos. Vamos a continuar con esta muy interesante columna. Dice el trago. El taurino se atribuye a la posesión de un privilegio infuso y exclusivo, mismo que está por encima de la moral, de la ética del vulgo, porque, sobra decirlo, él es el único apto para percibir la condición suprema de la estética de la vida. Sin embargo, la verdad es que, ante los ojos ordinarios de los que utilizamos un lenguaje sórdido, como ellos nos lo reprochan, en contraste con su elegante lenguaje, cuando se refieren a la tauromaquia, El nuestro no es más sórdido que lo que ocurre en una corrida de toros, donde hay crueldad, barbarie, sufrimiento, terror, bramidos, hedor, vómitos, excrementos, orines de la víctima designada. Todo esto ellos lo saben. Todo esto lo ven, como también lo ven niños presentes en estos espectáculos. Las imágenes son tan espeluznantes que aterrorizan al público no advertido. Incluso a los propios taurinos, pero solo cuando no matan bien, alegan. Imagínese usted lo que la niñez absorbe de lo que se impregna. ¿O es que los niños también están iluminados en la tauromaquia desde que nacen? No, se les va formateando, adoctrinados en la idea de que no van a los toros a gozar con la muerte de un animal, ni a recrearse de la sangre y la agonía, adiestrados para ignorar los estertores y no oír, sino los pasos dobles, para ver un algodón de dulce en las mallas fucsia salpicadas de sangre. Es la tauromaquia, es otra cosa, es que es un arte. Sí, a mí me gustan los toros. No es exactamente por lo que se vive en la plaza, es por lo que vivo yo dentro de la plaza, por la revelación estética que suponen, insisten una y otra vez, como única justificación a su dogma. Un taurino de abolengo no va a ver prosaicas imágenes, incluso ni siquiera son dignas de mención en el arsenal de subterminología taurina majestuosa y elegante. Liturgia, ceremonia, destreza, valor, estética, arte, pasión, nobleza, gallardía, temple, sacrificio, ritual, se quedan con lo mejor, según dicen, con una sensación difícilmente transferible como el mar. Lo peor, se lo dejan al toro. Sus palabras son vanas y ociosas. Solo están al servicio del efímero goce personal que se alimenta de la inmolación que perpetran. Entre sus nociones rimbombantes y pomposas, no falta la blasfemia. La tauromaquia, esto es lo que dicen ellos, La tauromaquia es eucaristía, la tauromaquia es muerte, la tauromaquia es vida. De la palabra más o es se puede componer un poema. Ellos, con las suyas, orquestan todo un crimen. ¿Crueles? Para los taurinos, las corridas no son espectáculos crueles, son solamente cruentos. Y sostienen que el haber asistido desde niños no los ha embrutecido. La diferencia con actividades necesariamente cruentas, pero cuyo objetivo es hacer el bien, por ejemplo un cirujano, es que precisamente la de los toreros no busca salvar vidas. Todo lo contrario, con ansia, después de la revelación de un sentimiento que es el toreo, de ese misterio, de esa liturgia, esa condición de lo insólito y del asombro que hay en el toreo, que no siempre se cumple, esperan dar el espaldarazo que perfore el acero a los órganos del toro machacado, previamente, ante semejante tormento. No les importa que solo sean unos cuantos los que sean capaces de valorar el arte del toreo, que es el toreo. Uno solo basta para que la tortura innecesaria e inútil de cientos de miles de toros, los becerros y caballos avale sus rituales sacrificiales. Y continúa esta gran columna, le digo que es verdaderamente fuerte, clara, en mi opinión, absolutamente veraz y que escribe Elideth Fernández y Flora Magú. Y por eso quiero saludar con mucho gusto a Elideth. Elideth, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, Toño. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfectamente y te escucho con más fuerza aún con esta columna que ya había leído yo y que me llena de rabia. No por lo que, vamos, por un planteamiento o una exigencia que tú tengas, sino por lo que exhibes junto a Flora Magú. Es que creo que hay, perdón, es que creo que hay que hablar fuerte. Sí, claro, hay que hablar fuerte y haces bien, haces bien. Es importante que el público, que los mexicanos y las mexicanas de a pie se den cuenta de que esto no es un arte, que no es de ninguna forma una expresión que tenga algo que ver con nuestras tradiciones mexicanas, sino todo lo contrario, una situación verdaderamente terrible. Quiero comentarle al público consentidor de Sin Censura que Elideth me planteaba desde hace ya unos, algunos días, que en algunos medios de comunicación cuestionan el hecho de sus planteamientos, de los planteamientos de los antitaurinos como Elideth, cuando es un tema que no tendría ninguna otra salida. Se trata de un asesinato, se trata de la tortura sistemática de un ser vivo, inocente, para satisfacer, pues vamos, el espectáculo de algunos, Elideth. Muchas gracias por darme este espacio abolicionista. Déjame nada más, permíteme puntualizar algo, ¿no?, debido a algunas críticas que he leído sobre mi postura. Sí, sí a la intolerancia al mal y punto. Y como digo en mi columna, el mal entendido como la acción de infligir dolor, sevicias y muerte deliberadamente a individuos con capacidad de sentir y dotados de conciencia. La verdad irrefutable de lo que sucede en una corrida de toros, Toño, está a la vista de todos. Crueldad, tortura y violencia hasta la muerte. Mira, a partir de estos artículos que me ha publicado este pie de página, a cuyos directivos agradezco me lo hayan aceptado, y que se han difundido mucho en el medio artístico y académico, me han hecho muchas invitaciones para debatir sobre el tema. Evidentemente no participaré en ningún debate. Yo no debato con gente que impulsa atrocidades solo por placer, ni me interesan las entrevistas hechas por taurinos, porque los taurinos no vienen a debatir, sino a justificar sus crímenes, sus crímenes y justificarse a sí mismos. Nunca vienen con la idea de querer cambiar de opinión, sino de conseguir discípulos, émulos, es decir, de pervertir y corromper a los demás. Eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo he visto en metro. Yo no soy escritora, soy fotodocumentalista, y sé lo que he visto a un metro de distancia y lo que pasa con el todo. Elidet, pues es claro la necesidad que existe en estos momentos de una legislación en contra ya en México de la fiesta brava. Se habla de cómo es que hay senadores y legisladores en lo general que han protegido esta situación. El fin de semana tuvimos a un Gabriel Cuadri, por ejemplo, diputado panista, justificando y aparte de todo, haciendo una apología religiosa de la fiesta brava. También lo vimos con personajes muy nefastos de la política, como Manuel Cloutier. Lo hemos visto también con también personajes de la izquierda, como Armando Guadiana. Vamos, eso no tiene que ver con la izquierda, con el progreso, pero Armando Guadiana, quien ha sido exhibido precisamente por sus intereses en cuanto a la fiesta brava se refiere. Y en lo general se habla de eso, de cómo hay cierta resistencia todavía en nuestras cámaras. ¿Cómo ves tú, ante este intento incansable de acabar ya con la fiesta brava en México, la llamada fiesta brava, con el asesinato sistemático después de tortura de un animal, de un ser vivo que siente, pero que no tiene conciencia? ¿Cómo ves tú el fondo de esta búsqueda de una legislación en contra de la tauromaquia, de la llamada tauromaquia? Mira, desde luego ya se tiene que legislar y prohibir esa varidad. Digo, Toño, siempre se dice, solo existe en ocho países del mundo. No, mejor hay que invertir los valores, como hice en mi columna anterior. No, es que no existen más de doscientos países. En doscientos países está prohibido, Toño, ¿no? Y bueno, en cuanto a estos políticos, bueno, es cuando me refiero en debatir con tauromaquia, es inmoral. O sea, no hablo de los aspiracionistas taurinos, ¿no? Utilizando esa expresión que ya se quedó en la memoria colectiva en México. No, me refiero a la élite taurina. Tú dime, Toño, ¿debatirías con un pedófilo? No, no se debate con el mal. Eso déjaselos a terapeutas, a psicoanalistas, a psiquiatras. Es que eso es el mal. Son rituales sacrificiales. Y por su propia palabra, se ha dicho. Yo este artículo lo empezamos a escribir a partir del debate que se llevó a cabo los días 16, 17 de noviembre de 21, a través de la Fundación Cajasol, en su quinta edición de las Jornadas Letras en Sevilla. Toros y Toros, no cultura, tradición o barbarie, yo diría, tauromaquia, cultura de la tradición de la barbarie, ¿no? Coordinado incluso por Arturo Pérez Reverte y Jesús Vigorra, ¿no? Taurinos. Participaron reconocidos académicos, escritores e intelectuales sobre el pensamiento taurino y antitaurino. Cuatro antitaurinos valientemente se enfrentaron a 13 taurinos. Y créeme que me llevo horas, ¿eh? No soy escritora, como te decía, soy fotodocumentalista, yo solamente escribo con mi cámara. Pero pues me tocó estar en este momento aquí y creo que ya, ya basta. Ya basta de esta tortura, ya basta de corromper a nuestra niñez. Y creo que lo dije muy claro en este y en el anterior artículo. Basta de debates. Eso se tiene que acabar y ya. Es que al debatir le estás dando voz al otro. Por eso te digo, ¿tú le darías voz a un pedófilo, Toño? Bueno, mira, es que en estricto sentido, así que dejarlo claro, ¿no? Hay que señalar lo que está bien y lo que está mal. Lo que es el mundo del ser y del deber ser de Kant, por ejemplo, ¿no? Evidentemente un asesinato, un homicidio, está mal, es incorrecto. Entonces, como bien lo mencionas, un homicidio, un acto de pedofilia, una situación tan lamentable, no se puede debatir. En eso sí estoy de acuerdo contigo, absolutamente, aunque yo sí cuestionaría, por ejemplo, a un pedófilo, a un tauromaco, a un asesino, sí lo cuestionaría. En definitiva, no debatiría, pero vamos, si está bien o está mal lo que está haciendo. Pero sí lo señalaría, sí lo cuestionaría, sí lo exhibiría, querida Lidete. Pues lo estoy señalando y exhibiendo en este tipo de artículos, Toño. Y a partir de este programa, el cual yo agradezco muchísimo, de verdad, porque no sé por qué todavía les da miedo entrar al tema. O sea, es un crupúsculo nada más. Incluso muchos ya ni siquiera están en el clóset, ya ni siquiera quieren salir a dar la cara de vergüenza. O sea, de verdad. Entonces, yo agradezco este espacio y pues tú, así que tú pregúntame, me decías que podríamos hablar sobre la columna, lo que tú me quieras preguntar y lo que yo pueda responder, en cuanto a lo que yo he visto. Por cuestiones de tiempo, vamos cerrando de esta forma, querida Lidete. Hay, obviamente, todavía muchos mexicanos y mexicanas que no están convencidos de lo que tú planteas. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos y ellas? Hoy que nos están viendo miles de personas en estos momentos, en todos nuestros canales, tenemos cinco canales, y nos están viendo miles de personas. ¿Qué le dirías tú a aquellos que no están informados al respecto? Que no, que vamos, ¿qué le dirías a los que no les importa el caso o a los que están en contra de ti, de este planteamiento, de acabar ya de una vez por todas con esa tortura sistemática, con ese homicidio y asesinato sistemático de seres vivos? ¿Qué les dirías tú para cambiarlos de opinión? Mira, Toño, si el tendero de la esquina llega y tortura a tu perro, ¿estarías de acuerdo? Si viene García Márquez y tortura a tu perro, ¿estarías de acuerdo? Si viene el de las tortillas y tortura a tu gato, ¿estarías de acuerdo? Si viene Pablo Picasso y tortura a tu gato, ¿estarías de acuerdo? Si viene el de las pizzas y viola a tu mujer, ¿estarías de acuerdo? O si viene el Marqués de Sade y viola a tu mujer, ¿estarías de acuerdo? No nos importa si estén bien, no nos importa a quién sea, nos importa que se estén torturando a un individuo. Y recuerdo que el Marqués de Sade, cuya obra es, en el literal, es por décadas de la pársela por sádico. Póngase la redundancia. No tiene nada que ver el valor moral y ético con la persona, con su calidad intelectual. Quien no entiende esto es muy bruto, solo demuestra su mal a la fe. Hay cosas que tienen que acabar, venga de donde venga, como es la tortura de un animal, un mamífero superior, con el que compartimos el mismo sistema nervioso central, que están torturando en nombre de un arte que solamente ellos sienten. Porque todas las artes, según dicen, tienen que aprender, aspiran, todas las artes que aspiran a ser como el arte de la tauromátia, como todos los deportes, aspiran al boxeo. Estos son sus decires de ellos. Yo en este artículo me basé en lo que dijeron ellos, sencillamente. Entonces, mi mensaje es que ya basta. La sociedad está harta de violencia. Y este es un generador de violencia más. Elidet Fernández, gran activista en pro de los derechos animales. También, pues usted lo ha escuchado. Ella ha sido reportera en la conferencia de prensa mañanera. Yo la considero una gran periodista, aunque ella diga que no escribe. Ella informa con lo que necesitamos saber. Esa es la definición del periodismo. Del periodista es aquel que informa valiéndose de los medios audiovisuales o de cualquier tipo de medio. Ella utiliza mucho los medios audiovisuales. Elidet, muchísimas gracias por hacer este mensaje aquí. ¿Puedo nomás comentar una última cosa rapidísima? El año que entra voy a tener una exposición en el Complejo Cultural Los Pinos, en el mes de abril, que la gente juzgue, que la gente ponga los adjetivos de lo que van a ver. Y no es en color, es en blanco y negro. Porque la sangre, la mirada va más allá de la sangre que ya estamos acostumbrados. La mirada del animal que te está suplicando piedad. Ojalá, acercándose a la fecha, podemos hablar al respecto. Va a tener una exposición ahí. Y, bueno, pues espero a toda la gente que vaya a verla. Aquí estaremos más que pendientes para poder cubrir esa exposición tan interesante de Elidet Fernández. Y, pues, yo le agradezco a Elidet por sus palabras, por su participación aquí en Sin Censura. Se nos fue el tiempo. Hemos estado desde las seis y media de la mañana con el duro y dale. Yo le agradezco a usted que se conecte con nosotros. Le agradezco también la crítica. Le agradezco que me haya señalado mi grave error. Ya quedó aclarado lo de Yalit Zaparicio. No, no ganó el Oscar. Ella simple y sencillamente fue nominada. Ya lo aclaramos hace ratito. Yo le agradezco que se haya conectado con nosotros. No se olvide, llega Vicente Serrano a las cinco de la tarde en punto con un programa de agasajos. Se va a poner interesantísimo. Antes de eso, vamos a una pausa comercial muy, muy corta. Y regresamos para despedirnos.